Lente Regional, noticias y opinión. Lente Regional, un abrazo para todos. Sí, son cosas que suelen pasar en las presentaciones. Estábamos ahí y había una introducción de música de un grupo que en ese momento estaba ya despidiéndose. Y pues a la tarima se subió una persona LGTBI. Yo decidí bailar con aquella persona y fue cuando pasó lo que ustedes han visto a través del video, que se fue la tarima al piso. ¿Qué pasó? ¿Algún herido, daños? No, 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 afortunadamente no hubo daños a personas. Simplemente pues algunos equipos se fracturaron, como es la consola, micrófonos, piañas, pero no, no pasó a mayores. ¿Y siguió la rumba? Sí, claro, como buenos colombianos que somos hermanos. Se le metió candela otra vez y hasta el amanecer. ¿Eso es en el corrió Wilson? ¿Dónde estaba presentándose? Eso es en Insá, Cauca, un corregimiento. Insá es un municipio y estábamos, como decir, en una vereda del departamento del Cauca. Cuénteme, ¿qué viene para Miranda estos días? ¿Dónde se va presentándose con sus éxitos, canciones nuevas? A ver, Juan Pablo, estamos el domingo, Dios mediante, en la mesa de Elías y el 9 y 10 de julio estaremos en Solano, en la fiesta del San Pedro y fiesta del campesino. Invitación de Edison Tascón, alcalde, y el coordinador de cultura, Cristian Rodríguez. Y vamos a compartir el escenario con José Mogollón. Tenemos una canción, estamos grabando en la ciudad de Popayán, en los estudios donde graban los hermanos Medina, una canción que se llama La Felicidad, que pronto ya estará a disposición del público. Un adelanto ahí para que la gente comience a conocer ese nuevo éxito. Me he dado cuenta que la felicidad está en las cosas bellas, porque ser feliz es todo lo que quiero. ¡Baila, nena! Bueno, Wilson, y sigue usted vigente, sigue en diferentes eventos, ¿lo tiene en cuenta por ese talento que tiene? Sí, gracias a Dios estamos luchando con esa carrera, no es fácil, pero ahí vamos, Juan Pablo. La música es de constancia y bueno, estamos trabajando en los departamentos del Huila, en el Tolima, en otros departamentos y aquí también. Gracias a Dios. Muchas gracias a Wilson. Miranda aquí nos comparte esa experiencia que tuvo este fin de semana, ese incidente en el que la tarima en la que estaba dispuesto a presentarse para el público de una población del Cauca, pues colapsó. Afortunadamente no pasó a mayores y también sobre sus presentaciones en los próximos días en Solano y en la Mesa de Lías en el departamento del Huila. Con la cámara de Leonardo Díaz, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. Hagamos equipo por nuestros campesinos y productores de la región. Nosotros le compramos su producido y ustedes consumen sus productos que pueden encontrar en cualquiera de nuestros puntos de supermercados El Primo. Hoy destacamos la lechuga caqueteña orgánica, producida por un joven emprendedor y su familia en Morelia, Caquetá, a través del sistema de acuaponía. Pregunte por la lechuga caqueteña en supermercados El Primo y así nos apoyamos entre todos, porque caqueteño compra caqueteño.